Bueno amigos, desastre y pésima exhibición de Kylian Mbappé que el día de hoy, y no es por restarle méritos al Borussia Dortmund, pero hoy Kylian Mbappé fracasa en Champions. Y es que tenemos que ser demasiado críticos con Kylian Mbappé. Y sobre todo amigos, lo que yo haría en estos momentos es estar más preocupado en qué jugador va a llegar al Real Madrid. Porque ya van varios videos en los cuales les he comentado, ok, el Mbappé que tiene las condiciones espectaculares y todo, lo queremos siempre. El Mbappé que hemos visto, que años atrás, te daba la impresión de que no brillaba porque Neymar y Messi se lo impedían y en los partidos importantes te ganaba contra el Barcelona y ha hecho grandes actuaciones en Champions, porque yo sí las recuerdo. Y todos decíamos, en el Madrid es que Mbappé sería espectacular, pero hay algo que ha cambiado en Mbappé y eso cambió después del Mundial. Este Mbappé se ha ido mesificando y hoy ha hecho una pechofriada peor que las que pueda recordar incluso del mismísimo Lionel Messi. Hoy pierde contra un Borussia Dortmund que no es ni siquiera primero, segundo o tercero en la Bundesliga. No es un equipo que yo te pueda decir, ah, bueno, es que los dirige Jurgen Klopp, tienen a Lewandowski, tienen a Gotze. No amigos, no es que sea un mal equipo. Hummels te hace un partidazo hoy, Emre Can callando bocas, Savitzer incluso callando bocas del Manchester United, Sancho que te hizo un partidazo el partido anterior y hoy cumple. Obviamente el Dortmund tiene lo suyo, pero el PSG se ha gastado muchísimo más dinero, tiene una plantilla que vale 3, 4 veces más que la del Dortmund. Y tienen a Kylian Mbappé que se supone solito te puede remontar esta clase de partidos porque al final solamente tenía un gol, era un solo gol y estás jugando en tu propio estadio. Y este Kylian Mbappé te presumía que no se iba a ir del PSG sin ganar una Champions, al estilo de Kylian. ¿Quién terminó dejando a su club tirado para irse a ganar una Champions y te dijo, ya llegué al club que mejor tiene posibilidades de ganar Champions y no hizo absolutamente nada en los partidos decisivos, sino fallar penales contra Courtois? Esto es lo que me está dando miedo de Kylian Mbappé, ya no es Kylian Mbappé de 21 años. Y este Kylian Mbappé, cada día me parece más como Messi. Y lo peor de todo amigos, es que en el momento donde Mbappé jugaba mejor, ya les comentaba yo, es que al Madrid no le hace falta Kylian Mbappé. Ya se le ha ganado al City sin Kylian Mbappé, y para el colmo viene una posición donde te puede afectar a Vinicius Jr. que hoy en día tiene mejores stats que el mismo Kylian Mbappé. Y acá se ha hablado de personas que te dicen, yo cambiaría a Vinicius por Mbappé, y es nuevamente lo que les digo a cada rato. Yo no entiendo cómo el madridismo puede dejar que Kylian Mbappé juegue con ellos, cómo pueden hipotecar al club si por Kylian Mbappé. Y cómo se repite lo de Cristiano, en lugar de valorar lo que ya tienen, siempre andan viendo a otros jugadores. Tenemos ya a Vinicius Jr. y el que debería querer venir al Madrid ahora es Kylian Mbappé. Entonces, han dejado que Kylian Mbappé se burle del Madrid y de Florentino Pérez sobre todo, en varias ocasiones. Y el Madrid hoy en día, qué bueno que puede estar en el final de Champions, pero seamos honestos. Ha sido porque este año el fútbol ha bajado muchísimo de nivel. Y este equipo ha querido pagar 200 millones por un Kylian Mbappé, que igual y te puede hacer un partido como estos en Champions. Ya te demostró que puede ser igual o más pecho frío que Messi. Así que yo les digo, yo no creo que Mbappé llegue y el próximo día te juegue mal todos los partidos. Creo que sí va a llegar y va a meter goles, pero yo quiero a Mbappé metiendo goles en partidos ya no como este. Porque contra el Dortmund no es el partido con el que quiero que meta goles. Quiero que te meta goles contra el Bayern, que te meta goles contra el Manchester City. Pero hoy no le hizo goles ni al Borussia Dortmund, es que no estuvo ni cerquita de eso. A lo mucho la que se fue al poste, pero me parece que hasta tuvo suerte que fuera al poste porque le pegó horrible. Un jugador súper desequilibrante al parecer, que es el Ronaldo Nazario del fútbol y no sé qué más. Hoy no tuvo ninguna sensación de hacer eso. Así que yo les planteo esta posibilidad. No les preocupa que el día de mañana llegue Kylian Mbappé y te meta, sí, 5 goles contra el Eibar, contra el Betis, contra el Sevilla, contra el Celta. Pero es lo que pasaba con Messi. A Messi lo criticábamos porque desaparecían los partidos grandes. Que te metía 50 goles contra equipos. Pues sí, por eso no es sorprendente, por eso no fichas un Kylian Mbappé, por eso no tienes a Messi el de las copitas linda. Y Mbappé también viene con una copita linda prometida al PSG y llega a este Madrid donde él no te está garantizando absolutamente nada. Y tú puedes poner en riesgo otros fichajes simplemente por priorizar a un Mbappé que no te hace falta. Porque se vuelve a comprobar lo que hemos ya hablado. En el fútbol lo importante no es solamente los jóvenes. Hoy nuevamente quedan retratados los que te hablan de los jóvenes. Porque si somos sinceros, o sea, yo he hecho videos de que el PSG juega mejor sin Messi para burlarme de que si el Madrid gana, por ejemplo, te dicen el Madrid juega mejor sin Cristiano. No tiene nada que ver. Para que escucharan los ridículos que suenan cuando hablan de eso. Pero si somos sinceros, Mbappé no era el Mbappé que queríamos. Este Mbappé se comportó como un completo dictador en el PSG. Y yo escuché que varias personas lo comentamos. Esto de que yo no quiero un Mbappé que llegue y piense que él es el rey del club. Que imponga sus fichajes, a sus compañeros, a sus amigos, al estilo Messi. Y eso fue lo que hizo este año con el PSG. Porque muchos ya lo han filtrado. Cómo Mbappé se terminaba quedando con el PSG con condiciones. De que lo dejaran salir si ganaba la Champions. De que le trajeran estos fichajes. De que se fueran estos otros. De que él era tan ambicioso. Y es que es más. Yo he escuchado al mismísimo Edo Aguirre que estaba en esta campaña de vendernos Mbappé como el mejor de todos los tiempos. Decirte que es más ambicioso que Cristiano. Que tiene más liderazgo que Cristiano Ronaldo. Y nuevamente se los digo porque ya hemos hecho videos comparando en que Cristiano llegó a este Real Madrid. Cuando el Manchester United, a diferencia del PSG. Era un equipo muy bueno. Un equipo que llegó incluso a la final de la Champions y la perdió contra el Barcelona. Pero él ya había ganado Champions. Balón de oro. Y llegó un Madrid peor que el actual. Mucho peor que el actual. Que tenía casi una década sin ganar Champions. Y él demostró el amor por la camiseta. Por este Madrid. Y lo trataron mal. En cambio se mueren porque llegue un tipo que arruinó hasta el PSG. Porque él fue el que hizo que se terminaran echando a Messi, a Neymar, a Berratti, a Sergio Ramos. Que Keylor Navas ya no sea el porteo titular sino Donnarumma. Él participó en esto. O acaso no recuerdan que los de las noticias nos contaban que Mbappé es el que decía quiénes iban a jugar. Que él formó su equipo. Que él trajo a Dembélé porque era su amigo. Entonces yo se los digo. ¿Ustedes quieren un Mbappé que sea como Messi? Que el Madrid tiene toda la oportunidad para reinar en toda Europa si hace lo correcto. Si para mí por ejemplo refuerzan posiciones como el lateral izquierdo y el derecho. Pero sinceramente, o sea, Kylian Mbappé no te da garantías de absolutamente nada. Yo sigo insistiendo, o sea, yo me ficharé a otra clase de jugadores que tienen más compromiso por el equipo. Y que no son tan llamativos pero que al final de cuentas los equipos que han ganado Champions últimamente no tienen a Kylian Mbappé. Porque no te sirve de nada tener a un solo jugador buenísimo si el resto de la plantilla no está equilibrada. Y el equilibrio se da con experiencia y juventud. Y hoy nuevamente se retrata absolutamente esto. Así que yo les sigo diciendo, ¿a qué Mbappé queremos? Yo no quiero a este Mbappé, a lo que es hoy en día. Yo quería al Mbappé de hace 3 años, no a este. No a un Mbappé que se burló también del Real Madrid, que cambió todo en el PSG, que fue un dictador y que aprendió de Messi y de Neymar. Y copió lo peor de ellos y que ahora también hasta copia el ser pecho frío. Y soy sincero, o sea, si Mbappé llega gratis, ok, no encuentro ningún problema con esto, llegando al Madrid. Pero como el Madrid haga lo que pasó con Hazard, que también se iba gratis, ¿se acuerdan? Y al final terminó costando casi 200 millones, pero lo ocultaron. Cuidadito que el día de mañana no llegue Davis por andar fichando a Mbappé. Cuidadito que el día de mañana a Mbappé sí le ofrezcas 40 millones de salario y a Cristiano no le querías aumentar su salario. Porque supuestamente hipotecaba el club. Cuidado que el próximo año, por no fichar y simplemente centrarte en Mbappé, no hay un reemplazo para Carvajal. Se te lesionen dos centrales o más, o el lateral izquierdo, y ver cómo hay que resolver esos problemas. Porque Ancelotti ha sido demasiado bueno. Se las ha arreglado con lo que tiene, pero esa ha sido mi crítica. Que yo creo que el Madrid, en lugar de priorizar a Mbappé, debería haber priorizado tener una mejor plantilla. Y hoy en día te podría ganar los partidos muy holgadamente. O sea, no sobreviviendo como contra el City, sino pasándole por encima al rival con un fútbol espectacular. Yo creo eso y es lo que me gustaría ver en el Madrid. No solamente un equipo que gana, sino un equipo que aplasta. Y Mbappé el día de hoy nos ha demostrado no tener tanto compromiso por el equipo, incluso hasta defensivamente. Y que tiene partidos en los que puede pasar completamente desapercibido. Y si llega Mbappé, estamos forzados a que él juegue, estando bien o estando mal. Y este tipo me da la mala espina de que puede ser un Messi pero en el Real Madrid. Y puede desarruinar todo lo bien que se viene trabajando y construir un Galácticos 2.0 si Mbappé llega siendo como es actualmente. Así que, pues si va a llegar Mbappé, yo espero que de verdad llegue cobrando mucho menos de lo que dicen. Y que de verdad llegue completamente gratis. Pero si no es así, que se quede otro año en el PSG, si él quiere. Porque siendo honestos amigos, a ver, si tú fichas a Mbappé hoy en día, va a volver a competir en Champions con el Madrid con 27 años. ¿Ustedes de verdad creen que Mbappé a los 31 va a ser buenísimo? Por eso digo, si es gratis, ok, está bien. Pero si no es gratis, tengo muy mala espina. Así que, pues nada amigos, yo espero que les haya gustado a ustedes. Comenten acá abajo en Frappé. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!